Ahora vamos a hacer por esta parte el blending del cuello, que utilizaremos una tijera de 7 pulgadas con un diente fino y lo importante es poner la tijera recto para no meternos en la zona de stripping ni en la zona de máquina. Simplemente quitar el sobrepelo que sobresale. Gracias por ver el video.